La cúpula es, en español son dos palabras que tenemos. Otro es un espacio redondo, ¿sabes qué digo? De hecho, va a ser como esto. Y otro es un clan, es un grupo de gente cerrado con una idea para dirigir, o que se más se lo que quieren crear, pelear, luchar. La cúpula salió desde la necesidad, como bien dicho, de los espacios. Después de salir del proyecto La Tabacalera, nosotros pensábamos que el movimiento tenía que crecerse. Por esto, ya habíamos buscado espacios donde se podía ubicar proyectos y darle conciencia. Y nosotros lo que hicimos es solicitar el uso de ese espacio a la Seguridad Social. En vez de ocuparlo, sí, directamente, pedimos el permiso y mostrando que nosotros estábamos capaces de gestionarlo, de cuidarlo. Para que quede bien y mejorarlo, para que las actividades que podemos llevar aquí tengan cabida. Y luego, pues, solicitamos la garantía solo al Estado, que nos garantiza que nos quedemos aquí, que nos garantiza los servicios mínimos como la luz, el agua y el edificio, que esté a cargo del Estado. Como lo sé, al Estado no le interesa mucho este tipo de movimientos. Al Estado lo que le interesa es pagar, 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 dinero, dinero. Que es donde se está el dinero, este dinero, es algo que le interesa al Estado. Este tipo de proyecto, quizá, ahora, pues, con las políticas sociales que están llevando a cabo, se va entendiendo poco a poco. Pero no es fácil hacer entender al Estado que este tipo de espacios, este tipo de movimientos, también construye a la creación de una sociedad diversa, plural, en una sociedad de una hipogluencia. Por esto es muy complicado. Pero nosotros ahí estamos luchando, estamos trabajando, intentando mostrar que somos un grupo de personas serias. Por esto, yo creo que la tabacalera fue un ejemplo de que pasa de la Ocupa a una entidad o a un organismo autogesionado. Pero que no es ni Ocupa ni un organismo oficial, sino que está en el medio. Porque garantiza la consumidad de lo que se genera o de lo que se crea. Y también garantiza la autonomía. Porque en los espacios oficiales, como el Centro Doctoral Oficial, hay tanta norma que todo está condicionado. Entonces, un poco en esta línea que la tabacalera inició, fue pionero aquí en España, como estamos nosotros en la Cúpula. La Cúpula es un espacio autogesionado. Y ellos dijeron que había que pagar un alquiler si esta vez fuera posible. Y nosotros decimos que no podíamos irnos de aquí, porque el espacio está abandonado, el espacio no se puede dejar así, sino que es también un gasto. Hay un contribuyente pago para que ese edificio tenga vida. Y si se está destruyendo un espacio así, no es justo tampoco. Entonces, nosotros decimos que la tenemos, tenemos que tener que llegar a un acuerdo. Y les ofrecemos el que nos da si no lo podían alquilar. Y nos dijeron que había posibilidad y nos hicieron una oferta que no podíamos asumir. Y pedimos un periodo de carencia. Entonces, en este periodo de carencia, hemos estado trabajando para generar una memoria de actividad, para demostrar que estábamos capaces de poder generarlo. Y lo ha visto, hemos hecho un trabajo fantástico. Y a partir de ahí, pues ha llegado el momento de negociar con la Seguridad Socialista. Y estamos en el mercado. ¿Va a ser posible? No lo sé, esto depende de la voluntad del Estado. No queremos hacer una ocupación para que el proyecto mañana se nos vaya, ¿sabes? Podemos hacerlo, igual, ya lo estamos haciendo. Pero lo que queremos es que la cosa continua tenga continuidad. Que de aquí a cinco años crezca, que el movimiento se expande, que haya otros espacios referentes como Tabacalera. Ya lleva dos años y tres y se siga haciendo cosas. Y ahí sale mucho proyecto, muchas ideas. Que esto también sea así. Y otros espacios en otros países, por ahí, muchos grupos sociales afirmanos se organizan, se reúnen en la asociación y tienen una sede donde pueden reunirse, donde pueden autogestionarse o autofinanciarse para poder avanzar. Y en el barrio de Carabancher, también, gracias a la cúpula, hemos creado una cooperativa en la que hemos participado en el Festa de San Isidro, diferentes organizaciones, ¿por qué? Porque tenemos un espacio de reuniones, tenemos un espacio donde podíamos reunir materiales para poder organizar los eventos y todas esas cosas. Entonces, es un bien social. Esto, en el barrio, no solo las organizaciones, sino la gente también del barrio, ¿no? Tener un espacio donde puede ir a ver un teatro, estás aburrido en casa, puede venir aquí a ver una música y puede tener un espacio de encuentro. Y todos son voluntarios, hay que mantener. Entonces, por esto, muchos de estos proyectos, como todos son voluntarios y se le creen mucho esfuerzo a ese movimiento, es muy difícil su estabilidad o su mantenimiento en el tiempo. A mí, el movimiento Ocupa es un movimiento, digamos, que tiene su razón de existir y tiene una fuerza. Y es un poco una forma de empoderar de los espacios para generar otra forma de vivir. Porque la cosa está tan sistematizada. Entonces, si tú no estás dentro del sistema, entonces no encajes en ningún sitio. Hay gente que no, que tiene, que quieren crear, que quieren avanzar, que quieren desarrollar. El mismo sistema no le dejan esta oportunidad porque quizás su manera de entender el mundo, de entender el arte, de entenderlo en casa como lo que está convencionalmente aceptado. Entonces, el movimiento Ocupa, yo creo, es un movimiento normal y debe de ser fortalecido, debe de seguir existiendo. La verdad que, primero, la gente está muy involucrada con nuestro proyecto porque todo el mundo sabe que es una idea noble. Entonces, mucha gente han firmado. Y seguimos recogiendo firmas, no solo de personas físicas, sino que también de instituciones. Entonces, gente, cualquier que cree que esto tiene que firmar, tenemos en change.org que firmar ahí. Nosotros definimos valores. La transparencia, el poco común, la autocrisión. Todos esos conceptos son los que nosotros ponemos en marcha. Pero hay muchos en esta, en la mentalidad de la gente, esos conceptos no están integrados. Entonces, lo que intentamos hacer es enseñar esos valores y que se integra para que nuestra organización tenga base. ¿Qué pasa? Hay gente que entra y con esta mentalidad, del sistema, del yo, de opaca, de esto. Entonces, esto genera tensión y problemas. Eso pasa en todas las organizaciones, en todos los grupos sociales. Por esto es difícil. Y ahí se intenta crear mecanismos. Creciendo, están en proceso de desarrollo. Yo creo en un movimiento. Que esto es solo en el futuro, que haya muchos espacios autogestionados, que no dependen ni del Estado, sino que de su propia organización genera riqueza o recursos. Qué fracaso ha habido, qué problema, cómo he hecho todo esto. Son parte de un libro que en el futuro se será el modelo de este tipo de organización. Gracias. 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 Gracias.